¿Cómo pueden los chorizos? Bueno, me gusta el chorizo usted. No, asado sí. Ah, asado sí. ¿A usted le gusta? No, pero por la hambre. ¿Usted quiere que hay unos dos granitos de origen? Ya me los comí, ya me los comí yo. No, no, échosos, uno de ellos de Caracas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.